Fiendas solo. Oye, Gus, ahora sí, ya nos podemos enlazar, ¿Ya nos escuchas, Dianita? Hola, hola. Diana Golden. Hola. Buenos días. Porque quiere consentir a todo el público Gus de YouTube, aparte me estaba platicando de esta obra y yo voy a ir a verla, me encanta. Diana, buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días, aquí conectándome al Zoom con un teléfono nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta porque pues ya cuenta regresiva para Vivos Muertos. Amiga, cuéntanos de qué se trata esto, esta obra Vivos Muertos, por favor, y cuándo se estrena y dónde, los datos importantes. Todo, todo. Mira, es Vivos Muertos, es una obra de Daniel Henrich, dirigida por Montes Suárez. Ok. Estamos a partir de pasado mañana, viernes 28, sábado, y luego 31, 1 y 2. Son solamente cinco funciones. Bueno, te paso, los horarios son distintos, chéquenlo en el hashtag foro Rodolfo Stigli. Ahí están carteleras y pues este es una comedia familiar muy bonita donde donde es una abuela michoacana, en este caso soy yo, está esperando que llegue su abuelita. ¡Eres abuelita! Pues tu abuelita, de Batman nomás. No, de Elaine y de... Mira, lo que pasa es que de eso viene la historia, de que tienen los hijos muy jóvenes. Los tuvieron a los 18 años y su hijo tuvo a su hijo a los 18 años. Y bueno, Elaine está chiquita. No puedo ser su abuelita, pero sí su mamá. Y pues bueno, ella los espera en el altar de muertos, en el cementerio, y está pues muy contenta porque van a llegar, llegan los niños, y ahí se desarrolla toda esta historia donde vemos cómo la migración va cambiando a los chavos, a las nuevas generaciones que van haciendo, y cómo llegando de las costumbres mexicanas. Entonces pues les enseña todas las costumbres, es una obra llena de tradiciones. Y bueno, ahí viene un nudo y un lío a que no les puedo contar, pero sí, abordan varios temas. Y es muy simpática, es muy sencilla, muy bonita, y totalmente familiar. Y es de estas fechas, solo la ponemos en noviembre, ahora tenemos tres años que no la poníamos por la pandemia. Ajá. Por fin, teatros chiquitos, ya sea falta. Oye amiga, y quieres consentir a nuestro público, ¿verdad? Claro, claro, claro. Tenemos cinco pases dobles para el sábado. Para este sábado. Sí, este sábado. El horario te lo paso, es que es en la tarde, no sé si es a las seis la función. El sábado. Sí, no sé, creo que es a las seis, no la tengo a la mano, y sé que tienen... Ah, ah. Es a las seis de la tarde. Es a las seis, ah, tú la tienes, hermano. Sí, sábado a las seis de la tarde. ¿En dónde es? Sábado a las seis de la tarde, es una sola función cada día. Y, pues, este, bueno, esperemos, yo espero que tú me pases la lista el viernes, mi querida Jessica. Ok, claro que sí, Dianita, te los voy a estar mandando. Pueden venir toda la familia, tenemos también para los que estén interesados, hay dos por uno. Oye, pero solo nos vas a regalar, ¿qué, cinco dobles para el sábado? Eh, bueno, si quieres terminar. Pues para lunes, martes y miércoles. Bueno. Para el uno y el dos, el día de muertos. Bueno, da. ¿Sí? Pues sí, porque es para mi Gustavo y para ti, los quiero mucho. Gracias, mija. Gracias, entonces ya estamos. Porque siempre te manda cosas lindas. Oye, eres una bella. Cinco dobles para cada día de la pequeña temporada. Diara Golden, repíteme dónde está el teatro, por favor. El teatro Rodolfo Sigli está en Héroes del 47, 122, esquina con División del Norte, hay estacionamiento. Ok, perfecto. Está en el foro, el teatro Enrique Elizalde, el foro Rodolfo Sigli, donde era la Escuela de Escritores. Claro, ahí nos encontramos. Diana Golden, un beso. Un beso, Dianita, gracias. Gracias, mi amor, nos coordinamos para los boletos. Sí, claro que sí, gracias. Por favor, gracias, mi Diana, buenos días. 31, 1 y 2, y para el sábado. Gracias, Diana Golden, buenos días. Gracias. Un beso grande y abrazo. Igual. Igual. La señora Diana Golden. Oye.